Yo sé que un día se terminará La lucha viva contra Satanás Cuando un día en el cielo sonará La gran trompeta y él me levantará Luchas y pruebas que me han de llegar Eso nunca se podrá comparar Con lo que Cristo a mí me dará Calles de oro y un mar de cristal No le dejaré No le dejaré Porque yo siempre en él confiaré No le dejaré Aunque el mundo y el diablo se opongan Con Jesucristo siempre venceré No le dejaré No le dejaré Porque yo siempre en él confiaré No le dejaré Aunque el mundo y el diablo se opongan Con Jesucristo siempre venceré Amado hermano te quiero decir Si ahora sufres un día reirás Si es que lloras por tanta maldad Allá en el cielo un día reirás Luchas y pruebas que te han de llegar Eso nunca se podrá comparar Con lo que Cristo a ti te dará Calles de oro y un mar de cristal No le dejaré No le dejaré No le dejaré No le dejaré Porque yo siempre en él confiaré No le dejaré Y aunque el mundo y el diablo se opongan Con Jesucristo siempre venceré No le dejaré No le dejaré No le dejaré No le dejaré Porque yo siempre en él confiaré No le dejaré Y aunque el mundo y el diablo se opongan Con Jesucristo siempre venceré Todo le dejaré No le dejaré No le dejaré No le dejaré Y aunque le dejaré